bienvenidos contenido nuevo luis ni corporal youtube suscríbete gracias al que nos sigue esta mercancía esta merchandise estará próximamente de venta míralo ahí cacueblo arroba cacueblo en instagram síganme va a regalar pal todo el que ve este contenido que quiera un t-shirt de esto gratis me escribe en mi instagram que vive en república dominicana y que lo pueda venir a buscar la cabina usted me escribe y nos ponemos de acuerdo por ahí y los que están fuera una cantidad limitada voy a regalar porque hay otros que estarán disponibles en nuestra plataforma sabes que a usted le gusta esto vamos a darle contenido y vamos a darle a que ustedes hablen a los seguidores que le encanta han pasado muchas cosas estos últimos días y yo me he mantenido tranquilo de cierta manera uno se cura a nivel de redes uno se hace loco a veces porque la mayoría de las veces me ha tocado hacerme loco por el simple hecho de que el que es martillo en un momento debe ser clavo y nosotros que vivimos diariamente creando contenido hablando de noticias yo por ejemplo usted puede hablar lo que sea de mí y yo lo que más puedo hacer en un momento es devolverle a través de un contenido y poner cosas claras como los otros también tienen el derecho igual yo desde el fin de semana hemos visto los constantes ataques y si nos vamos atrás lo que ha provocado esta plataforma luis ni corporán desde el show de luis ni mi canal luis ni corporán y fogarate radio y los demás proyectos que tenemos a la par han provocado tal inestabilidad que ustedes teniendo supuestamente el torque y si teniendo muchos números tienen la presión alterada de tan sofocado y hay que decirlo ustedes en este caso tú kiko matías tú dices que eres el mejor el número uno en creación de contenido y muchísimas otras cosas sin embargo eres el que estás pendiente a todo lo que hacemos en esta plataforma desde cuando hay un talento que lo ves teniendo una buena connotación lo primero que haces y quieres es dar un golpe bajo y comienzas a llamar y a conquistar a los talentos que tenemos pasó con doble j siendo tú el mejor y al que te copio supuestamente pasó con doble j un muchacho bueno que no había sido tomado en cuenta por un medio urbano actual porque si trabajaba con hochi desde que lo viste en esta plataforma por tu envidia y por tu agonía lo buscaste y todo el mundo sabe lo que ha pasado con ese joven votaste y cancelaste de tu plataforma a brito que nunca he hablado del tema pero hoy si lo voy a tocar un tipo hasta donde yo entendía inteligente y con todas las cualidades de un tremendo ser humano lo despides con todo tu derecho que tu empresa se guarda el derecho de cancelar y contratar a todas las personas cuando entienda lo cancela pasa un mes unos meses y pico y está fuera de los medios yo le hago un acercamiento porque me parece tremendo profesional la aprende aquí en fogar a té y comienza tu agonía lo llamas y nuevamente lo contratas para tratar de desvirtuar para debaratar un proyecto como fogar a té el tema de moisés que ya ustedes han visto algo que salió por ahí pasó igual siendo una persona muy cercana que es raro que nunca trabajó contigo entra a fogar a té y tú haces que él incumpla un contrato y lo llevas a tu plataforma oigan el que dice que todo se le que se le copia que es el número uno siempre lo has hecho así siempre es ha sido tu mentalidad lo que pasa es que cuando tú lo haces lo ves bien cuando lo hace otro lo utilizas a tu favor porque eres la incoherencia hecha gente tú eres el tipo más incoherente del planeta pues el tipo más incoherente que yo he conocido el que dice ojo el que criticó que nuestros colaboradores en un momento estuvieran trabajando en el mes de diciembre es el mismo que días después anuncia que sus colaboradores trabajarán en esta fecha porque él no va a dejar el no le va a dejar el terreno solo a los demás creadores de contenido eres un incoherente porque utilizas esto como un recurso cuando todo el mundo sabe que las empresas tienen estipuladas fechas para que sus talentos tengan vacaciones si lo utilizas a tu favor y dices no que le explotan pero como tú eres la incoherencia y el que tiene dos pesos de mente cuando ve este tipo de cosas lo que dice en serio y él tiene esa cachaza eres el mismo que en un contenido ante más de 100 mil personas que no tengo nada en contra al contrario valoro mucho y son tremendos seres humanos las personas que han decidido tener esta inclinación porque los amamos y yo lo quiero y en mi plataforma están para los que deciden homosexuales lesbianas son seres humanos pero en tu caso en un contenido te burlaste de ellos y dices lo que todo el mundo vio pero olvidas que eres el mismo que se dio un beso con uno en una plataforma con más de 100 mil personas viéndolo lo que pasa es que tú eres un incoherente entonces no conectas la lengua con el cerebro en la mayoría de los casos el mismo que a través de su plataforma denigra sus talentos ahí cuando están sentado diciéndole que cuando están fuera no tienen el valor pero teniendo cinco al lado que son empleaduchos dentro de tantas cosas que tú golpeas las ceras al de afuera olvidando todos los que están ahí que lo vas a hacer mañana con ellos cuando también se vaya pero es parte de la incoherencia y yo te lo dije ayer tú eres un tipo que tiene los números tienes mucha fama económicamente eres un tipo estable tu plataforma es sólida pero tienes algo que lo llevas mira aquí es tu infelicidad infelicidad que teniéndolo todo quieres lo que tiene el otro eres un tipo infeliz y te digo algo eso no se compra porque contigo queda demostrado que teniendo todo no eres nada como ser humano el caso de esta muchacha amelia que está en nuestra plataforma y que las maltratado primero esa muchacha ha sido bastante cuidadoso contigo te ha protegido te fue leal hasta el último día trabajando contigo no tiene derecho ella a seguir echando para adelante no tiene derecho ella a querer intentarlo como lo ha hecho y como rompió aquí incluso tú diciendo que cuando salía saldría de allá no le iba a ir bien está brillando está más bonita y la gente la sigue queriendo y ha demostrado que los números lo tiene entonces ayer te refieres a ella de una manera denigrante olvidando que lógicamente estoy de acuerdo con mucha gente que se pudo malinterpretar de que una plataforma o un programa y un equipo de trabajo sí pero bastante que se la jugó por ti por tu empresa y esas cosas se valoran el agradecimiento debe ser mutuo y en muchas ocasiones trabajando conmigo cuando se pone el tema tuyo tú sabes que ella hace te defiende trabajando conmigo y yo nunca le llamé la atención ni se la llamaría tú sabes por qué porque entiendo que en el fondo ya tiene un respeto y un mismo que debiste en muchas ocasiones que la has martillado porque lo que pasó ayer es por una secuencia de cosas que han pasado y yo le estoy diciendo claramente yo no meto la mano en fuego por nadie pero hasta donde ella me ha demostrado es una muchacha que se entrega al todo hasta el día que está en ese proyecto está hoy conmigo mañana puede irse pero si valoro el hecho de que amelia alcántara ha demostrado que es un tremendo ser humano y sobre todo una mujer que respeta y la forma como la has maltratado creo que no fue lo debido puede molestarte llamarla pero públicamente cuando tú sabes que es mentira todo lo que tú estás diciendo situaciones que ya tuvo ok porque tú lo viviste pero tú denigrar el talento cuando todo el mundo sabe que te has cansado de mandarle a todo el ex el vivo para que la convenza de volver que le has ofrecido de todo no te engañes lo sabes tú lo sabe tu círculo lo que pasa es que tienes una técnica que la conocemos muy bien cuando no logras tu objetivo tratas de debaratar y tratas de humillar el mismo que le dice sin talento el mismo que le dice limitada es el que la tuvo trabajando por tanto tiempo entonces conecta el cerebro con la boca porque la mayoría de veces no lo haces por eso la gente te ve desenfrenado por eso la gente te ve en un escenario descontrolado porque no tienes control emocional y la mayoría de veces que haces tienes que lidiar con la incoherencia dices una cosa hoy mañana lo tomas a burla y lo cambias y creo que eso al pasar del tiempo te traerá consecuencias imagínate una persona que se siente orgulloso de que lo comparen con un tirano con un trujillo debe revisarse debes revisarte debes tomar una pausa porque eres el número uno pero sigues con la agonía de vida de querer todo lo que tiene el otro sale una cabina te está copiando llega un programa nuevo te está copiando llega un talento que explota en otra plataforma lo quieres para ti y eso no se llama competencia la competencia siempre ha existido y no de manera eso se llama agonía de vida y una persona que no vale nada y es una lacra así te catalogo y yo te lo digo hace mucho tiempo no hay miedo no hay miedo no hay miedo Santiago en ningún sentido de la palabra y creo que te lo he demostrado quizás yo no lo hago con las mismas palabras tuyas con la misma forma tuya porque es evidente que somos dos personas totalmente diferentes en el sentido de la palabra somos totalmente diferentes yo valoro el esfuerzo tú eres muy duro creando contenido pero como persona no eres nadie y lo digo aquí en esta cámara y te lo diría de frente yo trato de ser alguien como persona y también un buen creador de contenido que los view bueno a ti no te importa para ti tiene más importancia los view que el lado humano y lo has demostrado en muchas ocasiones valora la gente buena que tienes a tu lado valora la gente buena que tienes a tu lado para que cuando tú las despidas y las canceles no te lamentes porque ya es evidente que lo has hecho varias veces pasa que tratas de arreglar el daño y maltratas y maltratas a una persona y luego buscas todas las maneras de querer reparar y buscar esa persona lo pones a llamar con fulanito agarras el teléfono ya tenía que desahogarme sigan a robacacueblo en instagram que es la cuenta de esta merchandise le voy a regalar pal a los seguidores y si tú eres el número uno y el que todo el mundo copia porque el deseo de lo poco que estamos haciendo según tú que no tiene calidad ni nada porque darle tanto seguimiento y tratar de destruirlo y porque seguir llamando a los talentos de fogarate yo sé santiago a todo el que tú llamas al que sigues llamando de mi plataforma a todos yo lo sé o tú crees que no me lo dicen y no hablo el caso de amelia porque esas son tus mismas gentes que me lo dicen si gente que trabaja contigo tú sabes por qué porque están contigo porque le pagas dos pesos el día que dejes de pagarle esos dos o tres pesos no te van a querer cerca porque ellos si te conocen y el que ha estado cerca de ti sabe quién tú eres como persona de mí puede decirse lo que sea ahora hay una gran diferencia entre tú y entre Luis Nicorporán un abrazo atentamente tu dolor y el que te quita el sueño no te vayas 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 Gracias.